Los primeros pasajeros en este momento, vamos a escuchar qué dicen algunos, son los primeros testimonios. Bueno, y la gente, y la gente realmente asustada, gritada, bueno, lo propio de un accidente, cuando uno no se lo espera, es así. ¿Cómo está su mujer? Bien, 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 ya está un poco mejor y le van a, le van a, bueno, le van a tener que hacer otra operación, digamos, para ver si se ha infectado el brazo. ¿Ustedes se quedan en Anticumán? Sí, sí, yo creo que sí, por uno o dos días más, seguro. ¿Ustedes son una persona feliz? Creo que sí, una nena. Una nena, sí, sí, sí. A ver, vamos a intentar hablar, estamos en vivo para los primeros, simplemente queremos preguntarte tu nombre, de dónde venís, a dónde ibas. Venía para hacer el fin de semana en Ledema y me iba para, volvía para Córdoba, yo soy cordobés. Bueno, estoy casado con mi señora, que es Eugenia, así que, bueno, fuimos a visitar a su familia. Ahí volvíamos. ¿Qué es lo que perciben ustedes en el momento del accidente? No, como recién le dije a tu colega, venía, venía a dormir y me despertó que el colectivo, viste, se estarandió. Y después, cuando quise reaccionar, ya estábamos pegando un tumbo. ¿En qué parte del colectivo venías? Yo venía en la parte de abajo, al fondo. Hubo gritos, a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurrió? Claro, y sí, sí, lo típico de un accidente, gente que se pone mal, que, bueno, golpeada, gente golpeada, y bueno, y una niña fallecida, tristemente, por lo que yo sé. Bueno, como le contaba a tu colega, recién le, como después hablé con el chofer y me dijo eso, que un señor, que no sé si se quería suicidar, o estaba derogado, o qué sé yo, se cruzó la, digamos, la circunvalación de acá de Tucumán, que es bastante oscura, y bueno, cuando quiso volantear, se ve que, bueno, no le dio tiempo, digamos. ¿A ustedes ya les hicieron todos los estudios aquí en el hospital? ¿Han chequeado que están en buenas condiciones? Sí, 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 bueno, el tema es mi señora, no más. ¿Tu señora qué es lo que tiene? Tiene, tiene lastimado el brazo, digamos, bueno, es bastante. ¿Qué les han dicho de la empresa? ¿Van a poder continuar? ¿Se van a quedar? Sí, 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 yo en mi caso me voy a quedar por el tema de mi señora, pero yo creo que la otra gente, o se volverá a Jujuy, o volverá a Córdoba. Gracias, ¿eh? No, no. Bueno, vamos, vamos a ver si conseguimos otro testimonio, yo les pido que ustedes nos vayan indicando los tiempos, vamos a ver si podemos hablar. No sé qué pasó, como que se volcó fuerte, me hice asusté, y yo porque estaba viajando con mi abuelo, y mi abuela, y mi tío atrás, y estaba, y me asusté, me levanté rápido, y los levanté rápido. Y bueno, volcó, me asusté, estoy con él, quedé así, estoy quemada de la espalda de atrás, y bueno. ¿Con qué? Con piedra, arena, no sé, con qué, o vidrio, no sé qué me quemó atrás en la espalda, porque volcó y volcó para mi lado, y caí arriba de mi abuelo, pero me quemé igual. Y mi abuelo, bueno, está acá, y mi tío, y mi abuela quedó en el hospital paella, así que, bueno, me estoy tratando de conectar, así que... ¿Cómo es el estado de las personas que están acá? Bueno, yo estoy así, como expliqué recién, y mi abuelo se quebró el húmero y el dedo gordo, así que lo tienen que... Está internado, se tiene que recuperar para poder operarse. ¿Venías de Jujuy hasta Córdoba también? Sí, de Jujuy, Alto Comedero, hasta Córdoba capital. Así que... Ahí está, otro testimonio, entonces, de otra pasajera, que obviamente ustedes ven, lamentablemente ha sufrido varios golpes, pero a pesar de ello, está bien. Varios pasajeros, obviamente, después del vuelco y después de la situación, han, bueno, tienen la ropa sucia, seguramente van a tener alguna asistencia, tendrán que ir a algún lugar, habrá que ver a dónde pueden ir ellos, porque ellos no van a poder continuar el viaje. Hay que decir que la empresa, con varios de los pasajeros, los está llevando a la terminal y va a disponer dos colectivos, de acuerdo a lo que nos indicaron. Uno que va a seguir a Córdoba, para el que desee seguir el viaje a Córdoba, y otro que va a regresar a Jujuy, para aquellos que deseen regresar a la provincia de donde partió el viaje.